Bueno, estamos en el gimnasio, terapia y salud que dirige el profesor Clarenir Machado. Volviendo a las actividades. Pues sí, buen día a ti y a todas las televidentes del programa de ustedes, del canal. Sí, estamos volviendo a las actividades. Arrancamos o empezamos prácticamente lunes que viene y ya arrancamos con un lote de actividades. Bueno, con todas las actividades referentes a Cipalqui, gimnasia. Sí, Cipalqui de mayor empieza el 6, lunes, miércoles y viernes. Gimnasia para damas también empieza el 6, lunes 6, en distintos horarios. Así como también las artes marciales para niños, estoy tomando inscripciones y reinscripciones. Y comenzamos en marzo cuando acorde con la coordinación con la escuela. ¿De qué edad ya se pueden alistar los gurises? Con seis años. Ahora tenemos unos casos especiales que los gurises cumplían año en junio, seis años. Y los padres pidieron carecidamente. Entonces, estoy tomando algunos que cumplan año enseguida de empezar las clases. Bueno, así que empiezan todas las actividades el próximo lunes ya reintegrándose. Exactamente. También aprovecho la oportunidad para agradecer a toda la gente que colaboró con el sorteo de los dólares que estamos recifando, sorteando. Que en esta oportunidad, Carlos Viera sacó los 300 dólares, primer premio. Yanaina Brochado Ferreira sacó el segundo premio. Y Cuerpo de Danza Manercer, sacó el tercer y cuarto premio. Y quinto premio, Gómez, la hija que tiene el supermercado allí, sacó el quinto premio. Totalmente agradecido con la gente que colaboró. Y esa plata, ese dinero, va volcado a las clases de actualización que hago, tanto en artes marciales como en actividades físicas, para poder ayudar a las personas y zonas adyacentes de nuestro pueblo acá. Exactamente. Bueno, así que dentro de poco ya está alargando otra, me imagino. Sí, también otra cosa que quiero pedir encarecidamente a los gurises que se anotan, que vienen a hacer, piensan ir al liceo militar, a la escuela militar y policial, que no dejen a última hora, porque me ha venido gente faltando un mes para presentarse y entonces hay una cosa muy serio que la persona tiene que llegar, el alumno tiene que llegar sanito y entrenado, pero si en un mes le empezara a dar todo, no es conveniente que se puede lesionar o algo. Exactamente. ¿Cuánto tiempo más o menos? Y yo estimo, he preparado gente con cuatro meses y han salido primeros en las actividades físicas, por ejemplo en Tacuarembó, en caso de la hija de Mauricio Oliveira, otro botija de allí cerquita también, que eran primos, Lima, Belenda, y unos cuantos salían primero, pero con cuatro meses dio para entrenarlo y que llegaran sanitos allá. Exactamente. Bueno, el teléfono para contacto, obviamente. El gimnasio todos sabemos dónde está, ¿no? Sí. El teléfono para contacto. 098-4614-87. Ahí está disponible las 24 horas. Exactamente. No hay inconveniente ninguno. Mejor de no robar. Muy bien, bueno, muchísimas gracias por su tiempo y bueno, arrancando un nuevo año, muchísimos éxitos y bueno, pero acá nos vamos a ver, ¿no? Le agradecido soy yo por la oportunidad y estamos siempre a la orden por lo que quieran preguntar. Un gran abrazo a todos los televidentes. ¡Gracias! ¡Gracias!